Nunca dejes para mañana el abrazo que podés dar hoy. ¿Comes mucho? ¿Comes poco? ¿Sos obeso? ¿Sos delgado? ¿Cuántas comidas diarias haces? Dicen que cuanto más come una persona, más se mantiene el peso corporal. Me refiero a los estudios científicos. ¿Vamos a sacar conclusiones juntos? Dale, te voy a ayudar. Uno obeso come una comida diaria. Dice, no tengo tiempo de desayunar, no puedo almorzar porque el trabajo no me lo permite. A la tarde estoy en el trabajo y lo que hago es comer galletitas o algún sanguchito. Llego a la noche, como estoy tranquilo, me como todo. Ese es un motivo para aumentar de peso. ¿Por qué? Porque el organismo necesita ir quemando las calorías que va ingresando al organismo la persona. Y si vos no fraccionas la alimentación, no es posible que haya ese gasto energético. Entonces, por eso mismo el estudio dice que cuanto más se come, más se adelgaza. ¿Pero vos tenés que comer cualquier cosa para adelgazar? No. Tenés que seguir un plan nutricional saludable que contemple todos los aspectos a nivel tuyo, personal. Va a estar basado en tu altura, peso actual, cuántos kilos de más tengas, qué tipo de actividad física si haces o no haces. Y también hay que basarlo en el aspecto psicológico. Me refiero que muchas veces hay situaciones en las cuales los obesos transitan por situaciones traumáticas. Las personas delgadas generalmente hacen cuatro comidas diarias. Y como te dije antes, los obesos una. ¿Y en qué se basa la alimentación? Fundamentalmente mucho consumo de carne. La carne con todo. Porque no lo comí al mediodía, a la noche me como medio kilo de bife, sobre todo carnes rojas. Y también consumen poca ensalada. Es decir que no hay ensalada. Generalmente comen carne con papa, generalmente frituras. Y por eso mismo es que aumentan de peso. Y además de eso, ¿por qué? Porque no hacen actividad física. Entonces, si querés adelgazar, tenés que tener en cuenta que no comiendo no vas a adelgazar. Tenés que hacer por lo menos cuatro comidas diarias y dos entre comidas como mínimo. Y a la noche, antes de irte a dormir, un buen recurso, un vaso de leche con una banana no madura. Eso te va a ayudar a descansar, a que no te despiertes a la noche y que quieras comerte lo primero que se te cruza. Y fundamentalmente esos alimentos que son los que te tientan, que te apartan de un objetivo saludable. Ese es un buen recurso. O si no también, otro ejemplo, un puñadito de frutas secas. Recordá, fraccionamiento alimentario y un plan nutricional acorde a vos. Nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa. Nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa.